Javier Guerrero, consejero de Sanidad, ha iniciado la que ha anunciado que será la primera de muchas comparecencias conjuntas con Jesús Lopera, director de Ingesa, con un mensaje de calma asegurando que todo está prácticamente controlado. Dos mensajes muy importantes a todo el pueblo. Uno, agradecer al pueblo de Ceuta toda la colaboración que están haciendo y que verdaderamente sin ellos y sin todos no podíamos conseguirlo. Y el segundo mensaje es, por favor, cumplir las recomendaciones que estamos dando. Por favor, quedaros en casa. Es la única manera no solo de ayudaros a vosotros, sino de ayudarnos a nosotros. El consejero ha anunciado que se está valorando la posibilidad de que los hijos que tengan algún trastorno del espectro autista puedan salir a acompañar a la familia para ir a la compra o a tirar la basura y que pronto darán una respuesta afirmativa. Asimismo, ha ofrecido un consejo a los diabéticos o cardiópatas que necesitan andar. Le aconsejo a todos los familiares y a todos los hijos de pacientes diabéticos, pacientes cardiópatas que tienen que andar. De hecho, un señor me lo ha propuesto esta mañana. Es imposible que abramos las tiendas para que compren ese tipo de material, pero sí es posible pedirlo online. Aquí tenéis Carrefour o tenéis Decathlon o cualquier otra tienda, no quiero tampoco decir marcas, que podéis pedirlo online y evidentemente creo que con rapidez os lo pueden poner en Ceuta para que vuestra familia pueda realizar los ejercicios que son necesarios, tanto para los diabéticos como para los cardiópatas o cualquier otra necesidad, porque ellos me imagino que deberán andar y no deben estar por la calle. Jesús López ha confirmado que sumándose al caso de la semana pasada, actualmente hay cinco positivos de COVID-19 en la ciudad, todos en domicilio y ninguno hospitalizado, lo que dentro de lo que cabe es bueno en comparación con otras ciudades y con las medidas que se han puesto en marcha. Nosotros todavía estamos en la fase de contención, estamos como en una fase previa. ¿Eso qué quiere decir? Que todavía estamos a tiempo y quizás en una posición mejor que en otro sitio para contener la pandemia. Y eso no solamente se puede hacer con profesionales sanitarios, eso hace falta que la gente se conciencie de que se tiene que quedar en su casa, de que tiene que cumplir las órdenes de aislamiento. Si el público tiene una conducta en consonancia con la gravedad de la situación, Lopera considera que podríamos superar la situación con pocos malos resultados, ha dicho. Ha advertido que ahora el tema está controlado, pero que podría salirse de las manos si la población no es prudente. Como ya se comentó en su momento, la disponibilidad de hacer la prueba de PCR en Ceuta. Los equipos ya están en Ceuta y los equipos se están instalando. En un plazo muy corto, muy corto porque son equipos sofisticados que hay que calibrar, etcétera, pero va a ser muy corto, estaremos ya haciendo las PCR en Ceuta. Eso es un tema que hay que darle mucho valor, teniendo en cuenta que son pocos equipos lo que hay en España, el esfuerzo que se está haciendo por parte del Gobierno y por parte de todos, para hacer posible que la PCR, que como saben, se hace en muy pocos sitios y para muchas poblaciones, esté disponible en Ceuta. Los dos médicos han agradecido la colaboración al pueblo de Ceuta, rogándoles que por favor se esmeren en cumplir las recomendaciones y se queden en casa.